Un confuso incidente entre internos ocurrió en el centro penitenciario de Punta Arenas, lugar en que en el rancho donde prestaban servicios, uno agrede al otro con un arma cortopunzante. En las horas de la mañana, un interno agredió a otro interno mientras cumplían funciones en el rancho interno, dentro de la población penal, provocando lonería cortopunzante en el rostro y en la altura del cuello. Inmediatamente se activaron los protocolos por parte de la institución de custodia carcelaria. El interno fue dirigido a la enfermería, nosotros prestamos la colaboración necesaria para posteriormente el SAMU conducirlo al hospital regional y en este momento ya ha vuelto al complejo, quedando en la enfermería al resguardo y necesariamente recibir la atención médica correspondiente. Ya pasado el mediodía, los internos ya estaban de regreso en el recinto penitenciario en la unidad de pacientes, esto debido a que las lesiones no eran de una alta consideración.